Le cuento que el INE inició este viernes con la distribución de más de 317 millones de boletas para las próximas elecciones del 2 de junio. Serán 24 rutas en todo el país que irán custodiadas por la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Las boletas deberán estar listas en cada distrito electoral a más tardar el 17 de mayo.